Carlos, vamos a seguir con las buenas noticias, porque voy a leerte la siguiente noticia. Dice, Pablo Iglesias no se corta y amenaza a Pedro Sánchez diciéndole, lo pagará. Dice, el pasado lunes, Pablo Iglesias estuvo junto al periodista Aymar Bretos y la expresidente del gobierno, Carmen Calvo, en la hora 25, en cadena SER. El tema principal, como no podía ser de otra forma, el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que finalmente va a modificar la ley del solo sí, es sí, a pesar de la oposición de Podemos. En el horizonte, un posible pacto con el Partido Popular. Dice, ante esta posibilidad, Pablo Iglesias, que se supone está retirado de la política y, por lo tanto, no influye en las decisiones o en el pensamiento del partido que encabezó durante tanto tiempo, ha lanzado una amenaza directa a Sánchez. Un presidente del gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la precisión mediática de la derecha y la ultraderecha. Al gobierno esta ley le gusta, a Pedro Sánchez le gusta esta ley y lo dijo públicamente, ha expresado el antiguo líder de Podemos, que también ha asegurado que no es verdad que la ley del solo sí se rebaje las penas. Lo que ocurre es que hay muchos jueces que están aplicando mal esta ley. Después de poner el ejemplo de manera negativa de la ley de violencia de género, donde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e Iglesias ha acabado de lanzar la siguiente amenaza. Plantear a tu socio de gobierno que no acepta lo que yo digo y pactas con el PP, pues eso no lo voy a consentir y esto lo pagará muy caro Pedro Sánchez. Carlos, ¿tú crees que lo va a pagar muy caro Pedro Sánchez, que pacten la ley del sí o sí, lo pacten con el Partido Popular y no con Podemos, o simplemente va a ser una bravoconada del señor Iglesias? Bueno, ya veremos si definitivamente Pedro Sánchez lo pacta con el Partido Popular. Ya veremos que yo todavía estoy por ver eso. Es decir, el Partido Popular le ha tendido la mano para que se frene esta locura, estaba comprobando ahora los datos, al menos 31 personas han sido escarceladas, violadores, violadores escarcelados. Lo digo porque Pablo Iglesias habla de que es la ultraderecha. Y al menos 369 personas han recibido ya una rebaja de penas. Abusadores, violadores, pederastas, etc. ¿Todos son de ultraderecha? ¿O es que lo que se ha convertido su postura o lo que ha sido siempre el comunismo es una ultralocura? Vamos a dejarnos ya de historias. Evidentemente esto no es una cuestión de negociar con el Partido Popular. El Partido Popular ha tendido la mano para, oiga, frenen ya esto, modifiquen la ley, que esto es una auténtica barbaridad. Pero quien está percibiendo que es una barbaridad son todos los electores. ¿O es que hay alguna persona que quiere tener a algunos de estos más de 30 violadores dando vueltas por sus barrios? Entonces vamos a dejarnos historias, ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionistas. ¿Va a tener peaje el Partido Socialista por cortar esta locura? No lo tendría si lo cortara. Yo estoy por ver que lo vaya a cortar del todo. Estoy por verlo. Lo digo porque el número de personas a las cuales se les va a tener que revisar el expediente no son estas 369 que ya saben que sí que se les rebaja la pena. El número total son 3.600 personas que están en situación de revisión de sus penas. Repito la cifra, 3.600. Vamos a ir viendo incrementos de las cifras rampantes día a día. Entonces, el Partido Socialista ya ha demostrado que es capaz de aprobar esta norma. Ahora, la primera mención a la aprobación totalmente enseguida de esta norma cuenta con más de seis meses. Sabían desde hace seis meses que iba a suponer la suelta y la salida y la escarcelación de violadores. Lo sabían desde el primer día. Entonces, que ahora vaya a frenar el desprestigio por pactar, repito, yo estoy por ver que acepte la mano del Partido Popular para acabar con esta locura. Dos, en caso de que lo acepte, cuidado, porque todas las violaciones ya cometidas se pueden seguir acogiendo a la norma, incluso aunque se cambie, porque les beneficia la norma más beneficiosa para el reo. Punto dos. Punto tres, yo estoy por ver que incluso haciendo eso, porque el conteo va a continuar, es decir, el número de personas que van a seguir beneficiándose de la rebaja va a continuar, precisamente por adherirse a la norma más beneficiosa, dudo mucho que le vaya a salvar de ese desprestigio. Otra cosa es que el pánico haya entrado ya en las filas socialistas y se den cuenta de que esto es un chorreo tan brutal, tan bestial, simplemente para hacer una comparativa. La doctrina Parot, que fue un escándalo brutal, la eliminación y una barbaridad haberlo quitado, esa doctrina, supuso la salida de 77, en total, etarras y violadores. Repito que vamos por 369 rebajas de penas y hay que revisar un total de 3.600 casos. Entonces, esto, yo sinceramente estoy convencido de que no le va a pasar gratis a nadie, pero que deje de hablar tanto Pablo Iglesias porque el primero al que no le va a salir gratis va a ser a su partido, que evidentemente sigue siendo su partido. Como todos sabemos, por mucho que él se haya puesto detrás de un micro en su casa.